En el terminal de buses rurales, Carabineros realizó una entrega de volantes y recomendaciones a los pasajeros que por estos días colman los distintos medios de transporte para aprovechar el fin de semana largo. Además, el llamado que nosotros realizamos es a denunciar a los buses que son mal llamados piratas, también a denunciar a las malas conductas que realizan los conductores. Por ejemplo, adelantamientos indebidos, cuando conduce a velocidades no racionales ni prudentes o acceso a velocidad. ¿Y tú eres de denunciar, por ejemplo, si el conductor va en algún estado que no sea el adecuado? Ah, por supuesto, obviamente que sí, sí. No, no, me suelo por responsabilidad de todo nomás. Quizás no lo toman en cuenta, pero al momento de tener un accidente, ahí realmente se ve como el riesgo que puede tener el no usar el cinturón porque puede ser las consecuencias más graves aún de lo que podrían llegar a ser. Si no se usa el cinturón, entonces... ¿Y tú te preocupas en particular si está el cinturón o no? Sí, sinceramente sí, aunque vaya sentado atrás, en cualquier lugar me preocupo. Pero no solo los turistas o pasajeros son quienes deben extremar los cuidados, sino que también los conductores que frente a condiciones adversas deben modificar su conducción. Las condiciones climáticas influyen bastante en los accidentes de tránsito, pero no solamente la condición climática, sino que es la conducción del vehículo. Si yo voy a una... si el clima o la condición climática es de lluvia o de nieve o de neblina, yo no puedo ir conduciendo a la misma velocidad que lo hiciera en la eventualidad que fuesen buenas condiciones climáticas. Es por eso que hay que bajar la velocidad, ir más atento a las condiciones del tránsito. Según cifras de carabineros, el año pasado en igual fecha hubo 32 personas lesionadas y ningún fallecido. Sí, cuesta meterse en la seguridad. Uno se preocupa que el bus lo lleve y que llegue a destino. De acuerdo a meteorología, para los próximos días, las bajas temperaturas y la neblina serán factor en las carreteras y rutas interiores, manteniendo carabineros controles estrictos en diversos puntos de la región. Gracias por ver el video.